Tenemos aquí la presencia entonces de Peter, que es un ex funcionario del Banco Mundial, que él también hará su presentación. Y tenemos la presencia de Reinald, que es uno de los integrantes también del Frente de Defensa de Cajamarca. Y agua dulce, solamente tenemos 3% de todo el agua es agua dulce. Y de ese 3%, solamente menos de 1% es fácilmente accesible. Lo que pasa es que la cantidad del agua en el planeta es constante, no cambia. Es un ciclo eterno. Evaporación, precipitación en forma de lluvia, nieve, niebla. Es un ciclo constante, eterno. Entonces, ¿por qué se habla de crisis de agua? Bueno, hay dos razones principales. Una es lo que se llama el cambio climático. Pero el otro, y contra ese cambio climático, podemos quizás hacer algo, pero relativamente poco. Pero el otro, quizás es más importante, es la contaminación constante y siempre más fuerte de la industria, de la minería, de la agricultura, lo que hace que muy poco agua, siempre menos, es disponible, limpio. Para el consumo humano y para el riego, el riego que nos provee nuestros alimentos agrícolas. En promedio, menos de 10% de todos los aguas usados, aguas negras y grises, son tratados. Y digo tratados, quiero decir, limpiados para rehusar. La gran mayoría está vertido sin tratar en el mar o en el campo, donde se infiltra de una manera o de otra en los arquíferos, en las napas freáticas y los contamina. Perú es el tercer país en el mundo más afectado por el cambio climático. Hay otros países que están casi lo mismo, como por ejemplo en Colombia, también vulnerables, en Nicaragua, Honduras, Haití. Muchos países de América Latina, Nepal también, partes de China. Porque esos países andinos, porque también el mismo panel, incluido la Comisión Europea, ha encontrado que el cambio climático, es decir, el calentamiento climático, afecta lo más los glaciales de los Alpes en Europa y de los Andes en América Latina. Lo que quiere decir que en el Perú, los glaciales por el momento están poco a poco desapareciendo y esos glaciales hacen que el agua baja de los Andes hacia la costa. Y eso pone un poco el contexto de lo que queremos hablar, el contexto del agua y el contexto de cómo. Y el contexto sobre todo del agua en el Perú. La disponibilidad de agua en el Perú es inmensa. Es uno de los más grandes de América Latina. Hay 20 o 25 mil metros cúbicos por persona, por año, agua renovada. Pero está muy mal distribuida. 97% de esta agua se viene hacia el Atlántico, hacia la selva, la Amazonía y luego en el Atlántico. Y solo 3% bajan por la costa. Y esos 3% se utilizan para la alimentación humana y para la alimentación a través de la agricultura. Porque se riega la agricultura. Como ustedes saben, la costa es un desierto, pero es un desierto muy fértil. Cuando recibe agua, crece. Entonces, poner esa agua en el contexto, quiere decir que la costa tiene aproximadamente 60% de toda la población del Perú. Pero produce dos tercios del PIB agrícola del Perú. Es decir, el producto interno social del Perú. En términos de agricultura, que es importante. Todo eso en la costa, que recibe muy poco agua. Este 3% se traduce en 1500 metros cúbicos, solo 1500 metros cúbicos por persona por año renovado. Es lo que se llama al límite, al borde del estrés de agua. El estrés de agua es una situación cuando la carencia de agua en un país puede afectar la economía del país. Y eso ya está pasando en el Perú. Sabiendo todo eso, creo que no hay ninguna duda que agua es oro. No se trata de la cuestión oro o agua, como lo pinta la prensa. No. Agua es objeto, ponga, no va. Si se hace, si se hiciera ese proyecto, sería un paso fatal. No solamente para Cajamarca, pero también para el Perú. Porque tendría un impacto enorme sobre otros aspectos de la economía en el Perú. Hay gente, sobre todo los que han hecho ese tal llamado estudio de impacto ambiental, que sabemos quién lo ha hecho. Es una broma, no se debería llamar así. Es la misma gente de Yanacocha que lo ha hecho para Coma. Y claro, el resultado es que es favorable al proyecto. Hasta que hay gente, hay personas que se llaman expertos ambientales de Yanacocha, que dicen que algunos de esas lagunas, especialmente la laguna del Perú, ya está contaminada. Y el agua no está apto para uso humano. Es mentira. Primero, no hay ninguna prueba científica que eso existe. Segundo, esas lagunas son pristinas. Y es muy posible, hasta probable, que el contenido mineral de esas lagunas es muy alto. Como es el caso en muchas lagunas en las alturas donde hay minería. O como es el caso también en mi país que tienen los Alpes, yo soy suizo, que también tienen mucha minería. Minerales, no tenemos minería, pero sí minerales en el agua. Y eso no es contaminación. Eso sigue siendo agua pristina, porque es agua natural. La contaminación se define por cuerpos ajenos que se infiltran en un cuerpo de agua pristina y la contaminan. Esa es contaminación, pero no el contenido de minerales. Hay que distinguir. Entonces, hay que ver que esas lagunas son lagunas y todo el sistema, el ecosistema de Conga, es un ecosistema que se ha formado durante millones y millones de años. Y ha creado un equilibrio hídrico que provee que el agua se infiltra por las lagunas, por las porfedadas, por las humedades, que cubren una superficie de más de 100 hectáreas, probablemente considerablemente más. Por ahí se infiltra poco a poco a los arquíferos que son cientos de kilómetros más abajo y que se aparecen en riachuelos, en pozos, en mananciales, para utilización humana, doméstica, y para el riego de miles de hectáreas de agricultura. Agricultura que provee alimentos para los peruanos, pero también para la exportación, que son recursos del tesoro peruano. ¿De qué manera se puede hablar de una contaminación y que se puede, sin nada, utilizar esas aguas y hacer lo mismo como se hace en Yanacocha? Además, si se ve, y mi colega, mi amigo, va a enseñar después fotos de Yanacocha antes, es decir, en 1990, antes de la mina, y 20 años más tarde. Ustedes verán que esas imágenes hablan miles de palabras, porque no necesitan palabras. Es una pristina laguna rodeada por verduras, un ecosistema perfecto, también infiltrando agua en los arquíferos. Hoy es un desierto gris, una laguna seca, y los arquíferos abajo están contaminados. Yanacocha la mina utiliza cuatro veces más agua que toda la población de Cajamarca, a la ciudad de Cajamarca, que son 250 mil habitantes. Y no solamente eso, el agua que queda está contaminada. Los cajamarquinos reciben, en promedio, dos horas de agua al día. Y consuman no más que 50 litros por día, por persona, al día. Que también es al borde del límite, del límite que dice, que es el límite de la salud, veniendo del organismo, de la Organización Mundial de la Salud. Cuarenta litros es el mínimo, absolutamente mínimo. Y los cajamarquinos, en promedio, utilizan cincuenta litros. Y más, cincuenta litros contaminados, con agua ácida, contaminada, con cianuro, con contenidos diez o más veces más altos que lo permitido, también por el mismo organismo, la OMS. Mi compañero va a hablar más de eso. Solamente les digo eso como un ejemplo. Lo que ya tiene es Yanacocha. Solo hay que ver Yanacocha. Y yo creo que ningún peruano quiere lo mismo en Conga. Y es exactamente lo que propone la compañía americana Newmont, que quieren hacer lo mismo que han hecho con Yanacocha. Hay gente que dice, ah, no, esa agua no se filtra en los arquíferos. Que hay capas de arcilla. Qué mentira, qué tontería. Aunque haya capas de arcilla, lo hay en todas las partes. El agua durante, el sistema, el sistema hídrico, durante los millones de años, se ha creado un patrón de infiltración que atraviesa, que va alrededor de esas capas. Si las hubiera, pero todavía ni siquiera hay prueba de eso. Que no impida de ninguna manera una infiltración en los arquíferos más bajos. Y una filtración del agua, una filtración de los minerales que hay. Lo que quiero decir es que cualquier intervención humana en esa cabecera de cuenca, que es cuenca, sería fatal para los aguas y para el ecosistema. Algo que se ha creado durante millones de años, se puede destrozar prácticamente de un día al otro. Destrozar literalmente lo que pasó con Yanacocha en 20 años, o en menos de 20 años. Pasaría igual o peor con cuenca. Y hay muchas explicaciones que les van a dar. Les van a dar, hay alternativas. Hay el sistema socavón que se puede hacer con túneles debajo de la laguna, Perol, donde se supone que hay los contenidos de oro, lo más fuertes. Pero cualquier intervención está interrumpiendo este ciclo del agua en la Tierra. Y nadie sabe qué pasa con esa agua que se desvía, que se contamina, obviamente, porque va a infiltrarse también por esos canales. Nadie lo sabe. No es un sistema lineal como el sistema neoliberal quisiera imponernos todo lineal, porque es simple para entender. Pero así no es la naturaleza. Así ni tampoco es el cuerpo humano. Somos integrados, todo un sistema integrado. Y lo que pasa, no se sabe. Es un sistema dinámico que no se puede predecir. Pero una cosa es segura. El daño que hiciera eso no es remediable. No es corregir. Es agua perdida. Es un ecosistema perdido. Con eso, yo creo que cualquier estudio que quieran hacer, y ahora lo último que hemos escuchado, es que parece que ya han elegido tres empresas internacionales, de las cuales los nombres ni siquiera son, por lo menos yo no los he escuchado, no son divulgados, son secretos. Aparentemente recomendados por un banco internacional, de cuyo nombre también es secreto. Los términos de referencia para ese estudio, esa evaluación, ni tampoco son públicos. Al contrario, es más, el gobierno de Cajamarca ha preparado términos de referencia, lo que quiere decir, describir lo que se debería hacer, y los ha enviado al gobierno central para consideración, no los han considerado, por nada. Los han totalmente ignorado. Y fíjense ustedes, es el pueblo, la región más tocada, más tocada por esa mina. Ni siquiera se les escucha, no se les consulta, ni nada. Esa agua de Conga, de la cabecera de Conga, provee hasta 70% del agua, hoy, el agua doméstica, uso doméstico, y agrícola, de toda la región. Y ni siquiera toman en cuenta, los términos de referencia, que presenta, el gobierno de Cajamarca. Ni tampoco, se ha hecho, un joven. Agencia de Noticias, Amigos de Villa, www.agenciadenoticias.amigosdevilla.org Edición y producción, Dante Abag Zapata, email das arroba amigosdevilla.org Teléfono 993236888